Muy buenas tardes, buenas noches, independencia de donde se encuentren estamos totalmente en vivo, acá en Twitch, en nuestra segunda casa, en otra de nuestras tantas casas gracias por venir hoy en este video, pues bueno, vamos a estar hablando acerca de mucha controversia en la que se encuentra en este momento la más draga, la producción como tal, sobre todo con este tema de las audiciones para la cuarta temporada, también vamos a estar cubriendo nuevo drama con Helio, con dos T, la drag queen que está como participante de la decimotercera temporada de RuPaul's Drag Race y por supuesto vamos a cubrir algunas de las partes, la parte prácticamente introductoria de la entrevista que se le hiciera a las 10 de la mañana en el día de hoy, 16 de febrero, a Sherry Pai en el programa de Tamron Hall así que eso es lo que tenemos para hoy, les voy a aclarar desde ahora que más tarde vamos a estar ofreciendo la entrevista íntegra aquí, voy a estar haciendo un video de reacción, les voy a traducir la entrevista completa, pude grabarla, pude obtenerla, ustedes saben que Anika no fuera Anika si no me tira la pata y la cagara siempre, entonces perdí los primeros minutos de la entrevista porque no había forma humana que diera con el canal, que diera con el programa, entonces cuando finalmente encontré ya había empezado, no pude grabarla literal completa, pero les tengo casi que el 95% de la entrevista pero bueno, eso lo vamos a ver más tarde, vamos a comenzar y primeramente pues vamos a estar hablando acá tenemos, Helio con dos T's mi amor, Helio con dos T's, les aclaro que todo esto se va a subir más tarde para YouTube, pero va a subir ya como un video y así no queda como live, eso puede llegar a más personas resulta que un leclerito me escribe esta mañana temprano por Instagram y me cuenta hermana, tienes que ver, tienes que enterarte, resulta que hay una persona que se ha puesto a investigar a Helio y ha descubierto con recibos que finalmente Helio si es racista es un canal de una chica nórdica que produce igual que yo pues contenido para YouTube y en este programa casi que a inicio de su video, ella hace como una especie de broma y dice no sé si llamarle Helio con dos T's o Helio con tres K, ya saben por qué, por el Ku Klux Klan y es que al parecer esta persona se ha puesto a investigar el pasado de Helio y ha descubierto de su cuenta de Instagram un contenido bastante perturbador donde al parecer sí, luce como que definitivamente esta chica acá que tenemos en pantalla es lamentablemente una blanca privilegiada que tiene un serio problema de racismo yo creo que el backlash no se hizo esperar y ya Helio de hecho ha deshabilitado todos los comentarios en su cuenta de Instagram nadie puede comentar, ha restringido el contenido, incluso en los últimos dos posts que tiene no se puede hacer nada, literal es como que dice oh my god, ahora sí me atraparon, ahora sí como me defiendo pero vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, al parecer yo creo que cuando tú actúas de esa manera es porque sabes que si tienes las manos con churre, que tienes las manos sucias y porque si no, porque ella pues va prácticamente a tomar medidas y a restringir la cuenta y a evitar que se haga comentario, que la gente pueda comentar en sus posts, en sus fotografías así que al parecer sí estamos viendo como que ella aquí ya que indirectamente nos está diciendo saben que me descubrieron, me atraparon, tengo un pasado racista pero igual creo que habría que darle la posibilidad para que ella diga en estos momentos en que digamos como que posición se encuentra obviamente si tú en estos momentos sigues siendo racista tú no vas a decirlo tú vas a decir hoy como ha hecho todo el mundo como ha hecho Laura Lee, como ha hecho Jeffree Star y miles de gentes más porque en el pasado yo fui tal cosa, yo fui esto, yo fui lo otro pero ya no pero quién asegura de que realmente tú no lo sigues siendo y que solo lo estás haciendo para salvarte el pellejo pero bueno vamos a ver qué dice Helio o si llega siquiera a decir algo voy rápidamente a poner a cargar mi teléfono porque está muriéndose más rápido que mi carrera ok ya está cargando si sienten que suena es una notificación que entra en forma de vibración y bueno vamos a ver qué pasa vamos a continuar entonces con el segundo tema aquí está la más draga 4 mi amores la más draga 4 está en tremenda perra controversia en estos momentos y no lo digo yo de hecho hoy los vengo a defender porque ustedes saben que yo soy profesional soy neutral pero vamos primero a lo que dicen las redes resulta que acá mis amistades de la más draga mi querido Bruno y Carlo han lanzado esta información a través de su cuenta de YouTube probablemente todas las que tienen informándole al público de que este año ellos van a transmitir la audición hay que pagar como dice Alexis 3XL es como que para quitarle valor al dinero es como para que no suene muy fuerte y nos dice por un precio de 99 pesos nos dice por 99 pesitos como diciendo vamos a poner el hito vamos a poner el hito para que suene a poco pero esos 99 pesitos que son 99 pesos yo no creo que a como está ahora el dólar 22 pesos mexicanos viene siendo quizás ahora mismo a como despertó hoy el dólar en México quizás unos 22 pesos aquí tenemos aproximadamente casi que unos 4 dólares y algo casi 5 probablemente pero bueno de todas formas han sacado el video anunciando que no va a haber público de que se va a hacer solo pues pues por la plataforma tienen que pagar 99 pesos para verlo va a ser en marzo si mal no recuerdo y te va a dar la opción de que votes y que la más votada pues va a entrar directo al cast y entonces la gente está bien brava la gente está bien cabrona ha estado leyendo mucho en redes la gente al parecer no apoya para nada la idea de que la más draga pues quiera cobrar y por algo que ni siquiera ya es contenido oficial de la temporada 4 sino que es una simple audición la gente está bien brava nadie quiere dar el dinero la gente se siente estafada que solo le están explotando saqueándoles el bolsillo y la gente teme porque la gente dice si esto es la audición y ya no las van a cobrar quien quita que la temporada también no las quieran cobrar o que nos cobren la final de la temporada 4 yo creo que lo mejor que todos pueden hacer es comenzar a de cierta manera irse adaptando a la idea que quizás a futuro esto es lo que va a venir con el proyecto que constantemente tengamos que estar pagando y bueno a mi la verdad no me molesta que cobrarían la final que puedan llegar a cobrar la final de la cuarta temporada pero lo que si siempre opino es que eso son cosas que se dicen adelantado se dicen desde inicio se dicen y así no hay pedo no hay problema y todo el mundo entiende que es creo que lo que a mi me chocó de la temporada 3 que comienza la temporada salen todos los episodios marica y al final es que no lanzan la bomba que vamos a tener que pagar para ver la final cuando pudieron haberlo evitado diciéndolo desde un inicio y bueno así que si van a cobrar la final de la temporada 4 por favor anuncienlo con tiempo para que se vaya el público preparando porque por este tema de la audición de que están cobrando la audición la gente está bien cabrona la gente no quiere pagar la gente dicen que hasta cuando ahora que tengo yo que ofrecer a todo este tema a mi se me hace vamos a decir como que justo y les voy a decir porque que sucede ustedes saben que normalmente las audiciones en vivo en tiempos previos al ustedes saben las audiciones en vivo se hacían en discotecas iban por grandes ciudades el público asistía pagaba su entrada se disfrutaba el show lo grababan lo subían a youtube pero resulta que lo que siempre se ha hecho de todas estas audiciones en vivo este año no va a poder suceder a pesar de que muchos eventos y muchos organizadores siguen haciendo sus fiestas privadas clandestinas en México con una probable alta exposición al COVID-19 las más dragas saben que ellos son un proyecto bastante grande como para arriesgarse ellos no creo que vayan a estar digamos como que exponiéndose a que los arrastren por el hecho de hacer las audiciones en vivo en pleno de una pandemia entonces que dicen bueno no podemos hacer las audiciones en vivo entonces pues bueno vamos a hacerla grabada lo grabamos como un gran show se sube así hacemos el mismo dinero o un poco de dinero o mucho dinero igual que si se hubiera hecho la audición en vivo en los clubs de toda la nación y la gente lo hubiera poder ir a ver y creo que entonces por eso es que no lo veo mal es como que se están cambiando los papeles es como que como ya no va a haber es como que como ya no va a haber audiciones en vivo y nadie va a poder asistir a ningún lugar a verlas porque es que no las va a ver no hay público se va a grabar en un lugar cerrado sin acceso para nadie más que técnicos producción camarógrafos las aspirantes a la temporada cuatro entonces no me parece mal creo que si no va a haber otra forma de que la gente disfrute de las audiciones pues es como que es lo único que se hace viable que se transmita por esta plataforma que la gente si quiere pague los 99 pesos el que no quiera que no los pague pero no lo veo mal porque es que no va a poder haber audiciones en vivo literal en los clubs de toda la nación de alguna forma la gente quizás a quien le interese puede ver su material ahí disponible el que lo quiera ver que lo pague el que no que no lo pague pero por lo menos nos han avisado no ha sido de momento y es que es la única vía que hay ahora mismo que se haga de esta forma pero si la gente está bien cabrona la verdad a mi me da lo mismo yo no voy a pagar los 99 pesos a mi la verdad no me interesa ver las audiciones si me interesa ver la temporada si me interesa obviamente ver la final pero las audiciones la verdad a mi me vale x es como que para que ver yo 31 gente ahí dando un show que probablemente más de la mitad del cast sea mediocre lo que haga entonces es como que no me interesa pero si a usted le interesa y tiene los 99 pesos ya sabe vaya compre su boleta y ahí puede ver las audiciones de la temporada 4 y vamos a seguir con el tema mi amor de nuestra queridita pastelita acá tengo la imagen acá tengo la imagen señores finalmente sucedió llegó el momento a las 10 de la mañana salió la entrevista fue el primer segmento del show el show tiene una hora de duración porque apunto al lado contrario es para acá jajajaja acá tenemos señores ahí está Tanron Hall con Sherry Pie como Joy como pueden ver ha ganado unas libras se ve un poco ojeroso quizás no está durmiendo bien mucha barba que es lo primero que quiero decir señores obviamente yo creo que esto no fue un intento de Sherry de reaparecer porque va a retomar su carrera yo creo que la pobre sigue sin carrera yo creo que al final del día la entrevista fue para hacer una disculpa que básicamente fue la misma que ya dio en su post de facebook hace un año atrás con la diferencia que ahora la dio en cámara pero es que básicamente dijo lo mismo es que es que no dijo de hecho nada no aportó nada a lo que ya sabíamos entonces la verdad que les puedo decir que no creo que ella tenga ningún proyecto no creo que ella tenga nada a futuro yo creo que la pobre o sea le digo la pobre por ser un alma buena en el día de hoy pero yo creo que la verdad esta señora no tiene nada señores ella no tiene carrera no tiene proyecto no tiene nada yo creo que más bien probablemente haya dado la entrevista incluso a cambio de un dinero porque estas cosas obviamente no son de gratis o sea cuando tú vas a un show de cualquier índole a usted se le paga por la participación obviamente la producción del show de Tanron Hall tiene que haberle pagado a Sherry por la entrevista así que no veo que fue por que va a retornar o porque tiene algo jugoso de por medio que viene a futuro creo que es eso creo que lo hizo por dinero para que le pagaran unos cientos de dólares porque los necesita porque a lo mejor está sin plata y ella dijo bueno voy a dar la cara para decir lo mismo que ya todo el mundo sabe cobro mi dinero me recojo y me voy porque la verdad que créanme que no hubo nada de exclusivo fue lo mismo el mismo post que ella posteó hace un año en Facebook pero con la diferencia que ahora es en audio en video captado con su cara pero es básicamente lo mismo la señora comienza la Tanron Hall comienza el show literal diciendo que al final del día ella quiere reconocer de todo lo que le cayó encima por el simple hecho de anunciar de que iba a tener a Sherry en el programa porque como ustedes saben mucha gente algunas de las víctimas salieron en contra de que la entrevista saliera al aire muchas chicas de Drag Race en un mini movimiento comenzado por Jackie Cox también pidieron enérgicamente que la entrevista no saliera al aire hubo mucho backlash el público el fandom de Drag Race todo el mundo en contra nadie quería que esta señora Tanron Hall sacara la entrevista Tanron así es como comienza el programa pues reconociendo todo el odio y todo lo que ha recibido por planear esta conversación y lo primero que ella dice es de que la idea de que ella iba a tener a Sherry Pye fue vista como por mucha gente como que literal ella estaba como que ya entregando como que su plataforma como que ella estaba regalando aplastando su trabajo ella dijo de que ella ha sido una reportera por 30 años y que ha hecho entrevistas a secuestradores violadores asesinos que incluso ella recuerda una vez que fue a la prisión a hacer una entrevista a una mujer que había asesinado a un niño el cual habían dejado bajo su cuidado y dice que ella no considera que es entregar su plataforma su carrera o su credibilidad que ella sencillamente lo llama una entrevista y que las personas que hacen cosas malas también son entrevistados no solo los buenos ella puso el ejemplo de R. Kelly y dice de que solo el hecho de que una persona piense de que ella esté entregando su carrera por entrevistar a gente mala pues la verdad que ella se le hace algo como que muy de doble cara porque la gente mala también son entrevistados y también pues bueno no es que ella va a venir y le va a dar como un pase gratis no tú eres malo hiciste algo mal yo te entrevisto pero eso no significa ni que estoy de tu lado ni que te estoy apoyando ni que te estoy dando un pase gratis y así es como ella diciendo eso tal cual explícito le dio la bienvenida entonces remotamente al estudio a Sherry que al parecer estaba desde su casa lo primero que Sherry dijo literal fue lo primero que quiero decir es que no hay alegadamente que no hay o sea suposiciones que no hay teorías o sea literal ella digo yo admito de que todo fue real de que todo lo que hice estuvo muy mal y que tuvo un comportamiento horrible yo no sé si más víctimas van a salir al frente pero estoy aquí para disculparme y quiero dejar eso muy claro yo entiendo ahora luego de ya haber pasado un año cuánto dolor yo he causado y yo solo quiero que las víctimas sepan que todo el mundo sepa de que estoy realmente extremadamente arrepentido yo no puedo ni siquiera comenzar a imaginarme el dolor y el trauma que yo he causado eso es realmente todo lo que tengo que decir así comenzó la entrevista y literal señores fue todo lo que dijo porque ya todo lo demás es como que ya no tenía que decir es como que se quedaba como prácticamente repitiendo 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 lo mismo no ofreció no aportó más nada a todo esto que es lo que ya sabemos ella de todas formas dice de que ella ha estado haciendo terapia cognitiva de comportamiento desde que fue descalificada y que ella ha estado en contacto con tres de las víctimas que dos de ellos todavía le hablan no mucho pero al menos mantienen de cierta forma una comunicación y que solo una que me imagino que sea Ben el que empezó todo y que solo una es la que le pidió que por favor más nunca volviera a contactarle y eso es algo que él dice que él totalmente entiende comprende y apoya él también explicó de que la mayoría de sus víctimas fueron amigos muy cercanos no eran gente aleatoria eran amigos que él considera súper cercanos y que él quiere que ojalá pueda tenerlos a su alrededor y mantenerlos cerca en su vida algo que yo no creo que literal vaya a pasar o sea después lo que me hiciste cómo puedo yo volver a entrar en tu vida pero él dice y esto lo reiteró varias veces de que él quisiera mantenerlos alrededor y cerca a él de todas formas también se le preguntó de si había alguna acción legal en su contra por todo lo que había pasado y él dijo que no que él está preparado para tomar cualquier responsabilidad pero que so far so good que no ha pasado nada que no ha habido ninguna acción legal que lo único que él ha tenido es un problemita donde fue contactado por las autoridades por un cheque de ayuda de beneficios que había recibido pero bueno nada relacionado con todo este tema y bueno pues ya les digo básicamente esto fue todo lo que pasó y ahora pues bueno ya ahí lo tienen todo fue de verdad un poco decepcionante porque esperé más si esperé más si imaginé que íbamos a tener detalles más complejos más intensos que nos íbamos a sumergir más en realmente todo lo que pasó él aseguró de que ya no tiene el contenido de todo lo de Alison Mose y él dice de que no lo tiene que ese contenido no está en su poder no sé si creerle la verdad es que no sé si lo habrá borrado yo creo que probablemente él tenga todavía su carpetica guardada en su pc o lo haya pasado a un disco duro externo pero él aseguró que no lo tiene y nada pues básicamente eso fue todo chicos no fue nada del otro mundo casi que no he dormido esperando por la entrevista y vuelvo y repito no fue nada del otro mundo fue todo lo que ya sabíamos solo que a diferencia de que lo vimos a él en cámara diciéndolo en persona con audio con video pero más allá de eso no hubo nada así que vamos a despedir este video todo este programa que hicimos hoy acá va a estar en vivo en youtube en breve y los invito a que se conecten apenas termine esta transmisión porque voy a regresar literal ya ahí si poniéndole entrevista para que ustedes la puedan ver conmigo vamos a reaccionar les voy a traducir todo así que ya saben los quiero mucho los amo y nada que tengan un hermoso día se va a acabar esta transmisión pero voy a regresar para que todos veamos juntos la entrevista completa y podamos hacer el video reacción regresamos en breve un beso y un beso un beso Gracias por ver el video